Estas en la página oficial Norteña Sax, Palabraza, VIP Estás escuchando Estás escuchando Don DJ Ranchero Me dicen algo sí Pieda en peda me la llevo todo el fin Un baby mire el error y se lo prendí A aquella güera le gustó como le di Suéltalo por ti Valle con oro en el corpillo es un festín Mundo de rosa la barbilla desvestí Para comerme lo que es trabajo en el bien Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Me dicen alucin Lolo y las vacas Excesos y la fama Alucin Y seguimos alucinando Con el corazón Y burro ranchero Y ya llegamos De Guanajuato Para el mundo Los mixes con más power Y más talento Solo con Y uno con Norteña Saks Para la raza Así hay fin Llegó el ritmo del tacata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cuchara Todos lo bailan con enea Vete mamita vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' que hay tata Mira como me empiezo a meñar Yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacatacata Te gusta el tacatacata Muevete así Muevete así Muevete así Que se quede sentada en el suelo Que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo Que se quede perreando en el suelo Es el ritmo del tacata Con el conjunto Nuevo amanecer Y a con el azúcar Llegó el ritmo del tacata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cuchara Lo bailan con la cumbre cuca Vete mamita vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' que hay tata Mira como me empiezo a meñar Yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac Te gusta el tacatacata Te gusta el tac Te gusta el tacatacata Muevete así Si quieres sentada en el suelo Que se quede sentada en el suelo Que se queden perreando en el suelo Que se queden perreando en el suelo Y bailele bonito a mi DJ Spider Pero invita a mi compadre el DJ Ranchero Y saque de polvadera viejones Y yo tengo una culebrítica Y va con una barítica Ella le decía que es cíntico Ella que es nótico Le contestó tico Ella le decía que es cíntico Ella que es nótico Le contestó tico Y qué rollo mija Somos con la humildad Y elegante, rico Sa, sa, sa Vuelto el gordito Sa, sa, sa Vuelto el pulito Sa, sa, sa Un sexy bonito Mueve, mueve, mueve y mueve tu cuerpo Como si fuera una culebrítica Mueve, mueve y mueve tu cuerpo Como si fuera una culebrítica Yo tengo una culebrítica Y va con una barítica Yo tengo una culebrítica Y va con una barítica Ella le decía que es cíntico Ella que es nótico Le contestó tico Ella le decía que es cíntico Ella que es nótico Le contestó tico Y saludando Al DJ Exo Y claro que sí Para todos los DJs Norteñas fans Para la raza mía Cha, cha, cha Y yerranchero mezclando Siempre lo mejor Sácate casas A hui hui Sa, sa, sa Sácate casas Y así se baila Con los Rulgars En acción Sale, sale, sale Hay una poca chola La baila en toda la bola Gata una vueltecita Meñando la caderita Lo sencilla me excita Me enseñando la tanguita Gata otra vueltecita Y siéntete muy bonita Y bailando La cumbia chola Rugar Para ti Báilele, báilele Bonito Rugar Eh, puro Sácate casas A hui hui Música La baila en toda la bola Date una vueltecita Meñando la caderita Lo sencilla me excita Me enseñando la tanguita Date otra vueltecita Y siéntete muy bonita Y Y Zapatíele, primo Y esos DJs Norteña Sax Para la raza VIP Norteña Sax Para la raza VIP Norteña Sax Norteña Sax Norteña Sax Sistema de Merequetengue Guapango Guapango Merequetengue Báilele Báilele Estás escuchando Estás escuchando Estás escuchando Lucho y el Rancho La bondadense a oír Y el pacún con tu pez ¡Ey! Y el pacún con tu pez Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Fui diciendo cosas, lo que por ella siento y con comodidad Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía y se movía La hierba se movía, se movía y se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan en nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Báilele, báilele Y la hierba se meñaba, se movía, se meñaba y se movía Los mixes con más power y más talento solo con Norteñas a la vez para la raza Af Gratiafully Atheí ¡Fuip, huip, 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 huip! ¡Huy, huip, 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 huip! Y para todos los DJs del mundo 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 Y para todos los DJs del mundo